Esfuerzo mucho, eh. El sueño hace un paso, oye. No, no, no. Ha hecho uno pequeñito. Ha hecho uno pequeñito y el segundo. No te lo vas a reconocer, Julio. Mierda. Va, 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 va. ¡Adee! Esfuerzo. Es que pitá algo, tío. ¡Baja! ¡Baja! ¡Ale, tira! Dos, además dos, y el de abajo también han cogido. A ver, el chaval... No, este es nuestro. Son el tiro para ellos, en cara. Ahora han puesto... Ahora sí. Ahora tenemos... Es igual, pues... ¡Quieto, Paul! ¡Quieto! ¿Qué pasa? Espero que alguien haga un golpe. Es que el chaval está detiendo un golpe en la pared. No, hombre, porque estas son las que fallan. Estas son las que fallan. Está diciendo, vale, pero las que fallan. Dos, le deja repetir. ¡Feliz! 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 estaba arrepitxando. Ah bueno sí, el Ramón siempre es puja. No lo deus saber. Venga, Ricard. Va, 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 va. Brazos. Un tiro. Bravo. Bien, bien, bien. Y... Bien. Estoy tesado con la boca este. Este que hace la bufina. Está tenis. ¡Bien! 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 Venga, venga, no pasa Rey, no pasa Rey. Venga, ese triple, ese triple final. ¡Tres segundos! ¡Tira! ¡Tira! ¡Tira, tira! Lleva cero puntos. ¡Vamos! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira!